Al sonar en la marimba se desborda molindú Hay que ver bailar en cinta, la mujer del mandador Todo lo vivo está pancando, como la hace por detrás Zapateando, zapateando, zapateando Hay que ver a dónde está pancando Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero ya no se despensa cupcake. Hay romp조 y pegaditos Porque lo damos, periodistas Porque lo damos, periodistas Cuando yo damos los todas ¡Aplausos! 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 ¡Ay, calla. ¡Movete! No, 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 no ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a ver que cobraron Un, dos ¡Aplausos! ¡Lleva! ¡Eh! ¡Eh! Si me tocan tus bolillos, o si querés carayón, o enseñarles al dedillo, lo que baila bonito. A ver que no hay, no quieras probar, ni flamera sin torcer, a bailar te vas tan loca, o en la pula. A ver que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. A ver que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. A ver que no te rica, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Un pelito y un bocado, un pelito, con yo nada más, pelito, con yo nada más, pelito. Cuéntame lo que, al sonar, de la marina, se devuelve a marina. ¡Viva!